El género de terror en YouTube se ha inundado recientemente con una gran cantidad de terror barato y tropos exagerados con pocas series innovadoras nuevas pero donde hay cosas buenas siempre hay cosas malas y también ha habido muchas series increíbles una de las cuales venimos a hablarles en este canal llamado Lazy Flash Games explicaremos todos los eventos desafortunados que parecen seguirla así que si quieres saber sobre su historia quédate hasta el final sin más comencemos El primer video titulado las imágenes del guardarropa de Lazy El juego se presenta como un juego de disfraces regular en el que el jugador ayuda a la protagonista Lazy a elegir atuendos para varios eventos El juego nos brinda tres escenarios para jugar un picnic, ir de compras y una cita con un chico lindo En el primer evento en el que el jugador eligió un atuendo para que ella se pusiera en el picnic después de completar la tarea aparece una pantalla de finalización que dice bien hecho con Lazy en dicho picnic pero en el fondo podemos ver un hombre mirando a Lazy desde el bosque En este punto del juego no sabemos si ella está consciente de su presencia durante el segundo evento mientras Lazy se viste para ir de compras recibe una llamada telefónica del mismo hombre que la estaba mirando antes o bueno eso podemos suponer pero es bastante obvio que lo es el hombre habla de lo emocionado que está de verla y que la está esperando Lazy? 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 Did you see my stacks? Lazy? Lazy? I can wait to meet up Lazy Lazy? I don't do Have a good time tonight Have a good time tonight I feel Lazy Tonight Bye Bye P에게 Are you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando el jugador hace clic para continuar, Lacey desaparece y aparece el mensaje en la pantalla que dice, por favor ayúdame, me va a matar. El juego luego toma un giro oscuro donde el jugador regresa a la pantalla de disfraces y Lacey recibe un regalo del hombre. El regalo parece ser un montón de sangre y tripas, pero está censurado por lo que es bastante difícil saberlo. El teléfono de Lacey comienza a sonar otra vez y el hombre al otro lado habla sobre el regalo que le mandó. El hombre comienza a exigir que al menos abra la puerta y comienza a gritarle. Si te fijas bien por la parte de arriba de la pantalla, Lacey nos pide que por favor no le abramos la puerta. Pero el jugador le ignora y continúa jugando el juego. Podemos deducir que el jugador decide que ella abra la puerta. Un poco turbio si me permiten decirlo la verdad. La vemos en la calle donde pregunta, ¿qué has hecho? Y luego vemos las verdaderas intenciones del hombre. Él la mata y dice que se comió sus restos para que ellos estén juntos para siempre. Luego regresaremos a la pantalla de título. A diferencia del siguiente video, este es bastante claro en su mensaje a los espectadores de que está siendo acosada y quiere que alguien la ayude. Que sería el jugador que la mantendría a salvo. Lamentablemente, sabemos que no es así. Lo que sucede es evidente que Lacey no está en la mejor de las situaciones. Y eso se vuelve más evidente en el juego que sigue. El cual se llama Lacey Dinner. Lacey Dinner El segundo video muestra una jugada del juego Flash de 2007 titulado Lacey Dinner. Donde el personaje principal, Lacey, está vestida como chef. El objetivo del juego es tomar los artículos en la mesa y hacer los pedidos que Lacey solicita. El juego parece ser un típico juego de cocina al principio. Pero pronto se vuelve evidente que hay algo muy perturbador. Si el jugador completa todas las misiones, deja a los clientes satisfechos. Ella podrá irse a casa, lo que resultará en una victoria. Sin embargo, si el jugador permite que se agote el tiempo, el juego toma un giro oscuro. Cuando el tiempo está a punto de llegar a cero, el juego convierte la cara de Lacey más distorsionada. Se contorsiona y se vuelve irreconocible y los clientes desaparecen. Ella se enoja, exclamando que no es justo. Y que por qué deben esperar tres malditos minutos. minutos por su comida, también expresa su odio por todos ellos y que seguramente les dará algo para comer al día siguiente. Lazy pone ingredientes terribles en la comida del cliente, incluido un cigarrillo y un condón usado, también metanfetamina, mientras sirve la comida a los clientes todos se ven malformados tal como ella, finalmente Lazy Dinner se cierra y se le muestra afuera sucia y fumando un cigarrillo, ella dice esto es todo y la pantalla se vuelve negra, luego corta, a ella muerta en el camino y unas palabras que dicen final malo. Nuestra interpretación de las acciones de Lazy en el juego es que son el resultado del abuso de la oscuridad del juego y la naturaleza retorcida para representar el trauma y las experiencias negativas que Lazy ha enfrentado en su vida. El juego está mostrándonos como Lazy expresa su dolor y enojo hacia los clientes, el hecho de que su rostro se distorsione y se vea irreconocible también podría sugerir que ha internalizado su trauma y no lo hace, no reconocerse a sí misma, su enojo hacia los clientes es una especie de reflejo de sus sentimientos de impotencia y victimización. El uso de estos terribles ingredientes en la comida por parte de Lazy podría verse como una metáfora de las emociones y experiencias negativas que ha interiorizado o tal vez estas cosas son recuerdos que llegan para lastimarla en el pasado, ella puede sentir que no ha estado dando nada más que malos ingredientes en su vida y ahora los está pasando a otros. Un ciclo miserable de abuso que continúa una y otra vez por el hecho de que el juego tiene un mal. El final también podría ser una advertencia a la realidad de que el abuso puede conducir a resultados muy trágicos. La muerte de Lazy es una advertencia de daño que el abuso mental y físico puede causarle a alguien. Ahora podría estar completamente fuera de lugar, pero algunas personas en los comentarios dejaron que los ingredientes podría reflejar lo que le hizo su abusador, no afirmamos nada, pero dejaremos esta duda para que ustedes lo resuelvan o decidan en qué creer. Ahora bien, ahora que ya vimos los dos videos, entremos en algunas teorías, tocaremos algunos de la comunidad ya que la mayoría de ellos tienen unas conexiones bastante interesantes. Lo primero, una de las cosas que muchos de ustedes probablemente también pensaron es que cuando el temporizador está cerca de llegar a cero, Lazy en realidad comienza a tener un ataque de pánico al pensar en ser demasiado lenta, y eso es lo que estamos viendo aquí. Al terminar a tiempo, ella regresa a su estado normal después de que su episodio haya terminado esta próxima serie, en el que realmente nos vamos a centrar que su tío es su abusador y que todo lo que vemos es su representación de su estado mental y trauma que podría ser un gran salto para algunos, pero tenemos evidencia de que corrobora esta teoría. Todo esto gracias al youtuber Noelle. Para comenzar, tendremos que echar un vistazo a su estado mental y de que podría ser víctima. Podemos ver que definitivamente no está bien, lo podemos notar desde el momento que vemos que ella tuvo un colapso cuando el tiempo se le estaba acabando y no podría entregar toda la comida. Se llama a sí misma un fracaso, que es estúpida e inútil. También es evidente que ha recurrido a la autolesión, teniendo en cuenta los cortes en los brazos y el cuchillo que está al lado. Ella parece que depende bastante del restaurante. Su situación económica es demasiado escasa, lo podemos ver en el barrio que está situado y los grafitis que aparecen en los muros. También que ella dice que si el restaurante no funciona, se quitará la vida, ya que es su único sustento. Ahora bien, llegamos al abuso del tío. Cuando mire el artículo que pone la comida hacia la segunda mitad del video están acompañado de un texto que le da más contexto. El condón tiene un texto que menciona que sus mejillas amorotadas eran del mismo tamaño que su mano y que los gritos eran inaudibles para él. Esto nos dice que definitivamente abusó de ella. La última teoría es de alguien que une las dos historias y es la siguiente. El tío de Lacey era posiblemente un criminal que de una forma u otra se salía con la suya. Iba a ser la muerte de Lacey en el armario podría ser una metáfora de lo que sea que le hicieron a ella y la muerte de quien era Lacey antes. Al final, la policía logró rescatarla. Por eso tiene otro juego que es Dinner. Pero el daño ya estaba hecho. La terapia no ayudó, suponiendo que obtuviera algún tipo de compensación por ello. Todo lo que le quedaba era el restaurante. La gente no perdonaba, ya que entraban al restaurante con grandes expectativas y no sabían que le había pasado. Esto se convirtió en una espiral de problemas mentales, cada vez mayores y autolesiones. Al final, ella arrastró a su tío que todavía estaba realizando actividades delictivas. Lo masacró como si él hubiera masacrado su mente. Tomó evidencia de sus crímenes y se lo sirvió a sus clientes. Ahora ella es un criminal, no mejor que su tío, evitando el arresto y luego ella lo hace. Salta de un edificio, el mismo edificio que veía todos los días al volver a casa, poner fin a su sufrimiento y la serie. Y bueno, con esto finalizamos el video. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.